Tanques, blindados o buses, algunos con marca reciente de fuego y metralla, son los trofeos de guerra del ejército ruso que se exponen en la mayor feria militar de este país, Army 2022, para avivar el patriotismo ruso tras casi medio año de cruentos combates en Ucrania. La inmensa mayoría funciona y podrían partir hacia el frente ahora mismo. En algunos se nota la pintura fresca, los neumáticos están lustrados, pero en varios se advierten las huellas de proyectiles y esquirlas que han dañado las carrocerías o incluso han quebrado los cristales blindados de los parabrisas y las ventanillas. Todos sin falta vienen acompañados de un cartel que indica el país de fabricación, sus características y, sobre todo, dónde fueron capturados, con lo que también se dibuja un mapa del avance ruso en la campaña militar. A ello se suman decenas de pistolas y rifles automáticos de fabricación diversa, que van desde armas ligeras estadounidenses hasta fusiles de fabricación checa o yukuzlava, además de morteros de diferentes calibres. No podría faltar en la muestra un ejemplar del dron de asalto turco, Pairaktar, que si bien jugó un papel definitivo durante la última guerra de Nogorno-Karabakh, no resultó un arma decisiva en Ucrania. Sin embargo, la exposición también se extiende a los medios de comunicación e incluso a los botiquines militares, donde se muestra modo de comparación uno ucraniano y otro estadounidense, o incluso a las raciones de campaña, también de ambos países. Pero esta exposición es apenas una pequeña parte de lo que sucede en el inmenso recinto ferial del Parque Patriot de Kubinka en las afueras de Moscú, una inmensa zona de 5.500 hectáreas que tiene como fin la educación patriótica de las nuevas generaciones rusas.